Vane Amador, ¿cómo estás? Bienvenida al Capitalino. Muy bien, muchas gracias. Estoy emocionada. Emocionada por varios temas que te quiero preguntar, pero comencemos con ese sencillo mantra. A recién salidito del horno, mantra. Es mi tercer sencillo. Es muy bonita esa canción. Le tengo mucho cariño a la aurora. ¿De qué trata mantra? Es la canción más optimista, más buenvibrosa, más hippie que vas a encontrar en tu vida. Esa la tienes que escuchar un lunes en la mañana, iniciando la semanita para que te dé energía para hacer todo, para vivir. La letra, ¿quién la escribió? La letra no es mía, pero es muy cercana a algo que yo escribía. Yo tengo mis propias letras, pero cuando escuché a mantra dije, esta canción es mía. O sea, tiene que ser mía sí o sí. Además, porque lo debe llenar a uno de buena vibra y si ve a alguien malvibroso, vea, tenga y escucha esta canción. A ver si se pone feliz. Así es. O sea, sí, realmente es la canción que te va a poner de buenas todos los días, todo el tiempo. No importa cuándo la escuches. Si te es feliz, pues te va a duplicar la felicidad y si estás triste, te va a perder. La tercera canción mencionabas al inicio. La tercera ya. La verdad es que ahorita me estaba acordando de cuando fue mi primer tour de medios, cuando fue la primera. Qué emocionada estaba. Ahorita te digo, creo que lo triple de emocionada de esa vez. Y decir que tengo tres sencillos, todavía me emociona. Le llena a uno el pecho de emoción. Sí, sí, como que diga, ya tengo tres sencillos, ya es algo. Ya tiene tres, ¿cuándo va a haber álbum? Pues esperemos que el próximo año sea uno de los propósitos y que se cumpla. Pero ahorita llevamos un año con la música y hicimos tres sencillos. Ojalá el próximo año sea más rapidón y sean más de tres y ya se pueda armar nuestro querido álbum. Y ese álbum, ¿cuántas canciones posiblemente tendrían? La verdad no tengo la menor idea, pero imagínate que sean unas ocho, que sean unas diez, que tengamos bastante contenido para que lo puedan escuchar. ¿Y canciones de buena vibra o de perreo o qué podríamos escuchar ahí? ¿Qué identificaban llamador? Bueno, para empezar, las buenas vibras. Por eso yo siento que todo lo que he hecho en redes sociales hasta ahorita se ve reflejado en mantra. O sea, realmente es muy personal esa canción, es muy yo. Pero no me cierro, obviamente, a sacar canciones de desamor, a canciones un poco más atrevidonas, más loquitas. Ahorita hemos ido que toca disco y esta como que coincidió, que es la primera canción, de que son muy vibrosas, pero la verdad, la segunda es como de medio desamor. Así como de no te necesito más. Sí, o sea, me gustaría escribir y hacer canciones de todo tipo. No tengo como un tema en especial, pero sí que estoy haciendo pop ahorita. El urbano me gusta, me encantaría hacerlo, pero pues no sé. Ojalá sea la oportunidad, sí, ¿eh? Pero no, me gusta más el pop, para mí. Espere, espere, no se me adelante. ¿Por qué esa de desamor y de despecho? ¿Estabas atravesando esa situación? La de me importa una fresa. Ah, es la segunda. Bueno, el segundo sencillo, o sea, me importa una fresa. Tal decente para uno echar ahí el veneno. No estaba atravesando esa sensación en ese momento. Pero cuando yo la escuché, dije, esta canción es de este compa. O sea, sí lo pensé. Yo sentí eso, yo lo pensé. Y como dice la letra, me importaba ya una fresa en un momento. O sea, es una canción como de empoderamiento, de desprendimiento de esa persona. Y dije, me identifiqué mucho. Y por eso dije, hagámosla. Pero en el momento cuando la saqué, ya no lo sentía. Fue como la historia de hace un año. Vale. Te hemos visto desde hace algún tiempo en redes sociales. ¿Cómo nace esa pasión por la música, de dar ese giro e incursionar en la música con estos nuevos sencillos? Sí, pues la música siempre ha estado en mi vida presente. En general, el arte. Me encanta bailar, cantar, dibujar, pintar, todo, todo, todo. Todo lo que tiene que ver con el arte me gusta. Entonces, creo que la cantada es como de familia. Mis tías, mis primas, mi mamá, mi hermana cantan. Entonces siempre nos ponían en las fiestas familiares a cantar. Y desde ahí era como de, ay, creo que estoy cantando, creo que me gusta. Y ya este año se tomó profesionalmente, ya con clases, ya con todo, ya le dimos más formita. Y de ahí salió. O sea, y me he ido enamorando de la música muchísimo. Muy cañón, la verdad. He aprendido muchísimo todo este año. O sea, a diferencia de como estaba a principios de año firmando con la disquera, ahorita he crecido un montón. Y la verdad es que el mundo de la música, el hecho de verme en las plataformas de música que escucho y así, es muy llenador, la verdad. Me gusta mucho. Y lo va recargando a uno de motivación para continuar. Sí, para continuar. Luego cuando vas a conciertos o festivales, ver eso dices, ok, regresas con la motivación para seguir creciendo, seguir aprendiendo, haciendo más música, para en algún momento también estar ahí. ¿Cómo sientes que cierras el 2022? ¿Todo chuleado o quedó por ahí algo pendiente? No, la verdad es que justo estaba comentando que en este mes y el mes pasado estoy recogiendo como todos los frutos de todo lo que sembré en el año, ¿sabes? Entonces, la verdad es que me siento bien. Hice muchos puntos de mi lista de este año, pues. Entonces, me siento llena, me siento feliz, emocionada. Completa, complacida. Sí, con mucha energía, la verdad. Muy inspirada. ¿Qué viene para el 2023? Ya mencionaste que posiblemente más canciones, tal vez colaboraciones, presentaciones. Sí, sí, sí. O sea, obviamente esperamos que haya por ahí una corta colaboración y aunque ya hemos hablado, el álbum, presentaciones, ya estarían festivales. O sea, ahorita estoy full, full con la música y espero que, así como fue este año de impresionante y de caño y de sacar tres canciones, el próximo esté, pero llenísimo de trabajo de música. Para finalizar, ¿podríamos escuchar un pedacito de mantra? Ay, pues ponla en tu playlita. Bueno, repudísela. Una reproducción más. Y me ayudó en visualizaciones. Sí. A ver, ahí voy. Despierto otra vez, hasta el espejo sabe que estoy bien Mi mantra es repetir, sentíme al cien Buena vibra siempre, transformo cada lunes en un viernes En un dos por tres sucede, lo que pido se concede Todo está en mi mente, no me importa lo que me diga la gente Solo vivo mi presente, y eso es más que suficiente Un cachito Ahí está, para que se llene de buena vibra y creo que también tiene perreitos Se puede dejar de contagiar No, es popcito Pero se siente así movidita Ah, o sea, sí te hace bailar pues Bueno, sí, te voy a perrear, ¿por qué no? Sí, de buena vibra Yo veré cómo me lleno de buena vibra Sí, es válido, es válido, sí Vale, muchas gracias por habernos acompañado aquí en El Capitalino No, muchas gracias Éxitos y por favor, una invitación a que estén pendientes de tus lanzamientos Y dinos cómo apareces en redes sociales Sí, pues muchas gracias a El Capitalino Gracias, mucho gusto Escuchen Mantra, ya está disponible en todas las plataformas digitales De música, tu favorita Me puedes encontrar en todos lados como Bane Amador con doble N Nos vemos pronto Chao Chau 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 Gracias por ver el video.